¿Qué pasaría si el Creeper de Jeepers Creepers se enfrenta al depredador? Pues el resultado podría ser más que sorprendente. Ambas criaturas han demostrado ser formidables adversarios para sus víctimas. Al día de hoy, a ambos se les ha visto hacer contenidos con mucha dificultad. Repasemos sus características generales, pero antes de comenzar es necesario aclarar que para este Versus solo tomaremos lo que vemos en la trilogía de películas de Jeepers Creepers, así que los cómics quedan fuera del Versus. Del mismo modo, debido a la cantidad y variaciones de Jouthas que existen en el universo de Predator, es necesario aclarar que el depredador encargado de enfrentar al Creeper es el Jungle Hunter de la primera película. Estos rivales se enfrentarán en cinco categorías, cada categoría otorgará un punto, aquel que se haga de la mayor cantidad de categorías será el vencedor. La criatura conocida como el Creeper es un ser ancestral que ha habitado la Tierra desde hace milenios. Uno de los rasgos más característicos del Creeper es su metabolismo que lo obliga a dormir por 23 años y solo despertar de su letargo por 23 días durante la primavera. Esto con el fin de alimentarse y reemplazar las partes de su cuerpo que estén en peor estado, prolongando así su existencia. Esta es la fuente de donde proviene su poder y capacidad de curarse. En palabras de Jessel, la vidente de la primera película, el Creeper ha comido corazones por tanto tiempo que no se sabe si sea capaz de morir. Por otro lado, el Jungle Hunter es un descendiente de la raza alienígena y guerrera Yautha, de rango sangrado y uno de los miembros más importantes del Jungle Hunter Clan. El Jungle Hunter llevó a cabo una cacería en Valverde durante la insurgencia en 1987. Durante su estancia, el Jungle Hunter acechó y mató a varios miembros del escuadrón militar estadounidense, incluidos los miembros de una unidad mercenaria de elite dirigida por Dodge Schaffer. El Jungle Hunter solo pudo ser detenido después de que Dodge, el líder del equipo, investigara cuidadosamente y huyera para planear una estrategia eficiente para acabar con este. El choque de estas dos criaturas de la ciencia ficción no solo resulta complicado, sino también emocionante. Veamos quién se levantará con la victoria. La primera categoría que abordaremos será la de fuerza. Estas criaturas han demostrado proezas en fuerzas extraordinarias, sobrepasando fácilmente las del humano común. No cabe duda que en un combate entre dos criaturas con tantos atributos diseñados para matar, en algún momento tendrían que encontrarse en un combate cuerpo a cuerpo. Aunque el depredador ha demostrado ser más fuerte que cualquier humano, incluso que militares bien preparados, no está para nada al nivel del Creeper. Pues cuando analizamos las proezas de fuerza que el Creeper ha realizado en sus entregas, veremos que está en un nivel tremendamente superior. Arrancó la cabeza del cuerpo de un oficial de policía. Fue capaz de arrastrar una camioneta en vuelo junto con un camión estando herido. Y es capaz de elevar humanos en el aire estando herido sin ningún problema. Aunque ambos contendientes tengan una fuerza superior a la humana, solo uno de ellos tendría oportunidad en este apartado. Y ese es el Creeper. Pero la fuerza no puede definir totalmente quién podría ser el vencedor en un combate a muerte. Esta categoría juega un papel mucho más importante y es la resistencia. Recordemos que fuerza no es igual a resistencia, dado que la resistencia está relacionada con la capacidad física para reponerse y resistir el daño recibido en un combate. Y este punto no podría ser más controversial. Ambas criaturas han resistido una buena cantidad de daño en su historial de combates. El Jungle Hunter no solamente cuenta con una resistencia mejorada biológicamente y una gran fortaleza física ante el daño, sino que también tiene una armadura que lo protege. Entre tanto, el Creeper ha demostrado tener una resistencia fuera de todo rasgo natural, siendo virtualmente invencible, pudiendo resistir impactos directos de armas de fuego al uso de gran calibre. Sin embargo, ha demostrado ser débil ante ataques con objetos contundentes y estos son dirigidos a su cabeza que parece ser su punto más débil. Además de que si se le proporciona un daño lo suficientemente severo, este puede quedar inhabilitado temporalmente viéndose en la necesidad de buscar una víctima de la cual tomar las partes dañadas y recuperarse. Un factor que le juega muy en contra, por lo que si el Depredador de alguna manera lograra dañar al Creeper lo suficiente, su resistencia se vería gravemente afectada. Dado que esta categoría es muy diversa y complicada, dejaré que cada uno deje su opinión en la caja de comentarios, declarando así un empate técnico entre ambos que no otorga puntos a ningún contrincante, pues están demasiado parejos. La siguiente categoría es de suma importancia. Con el Creeper a la cabeza por un punto, el Depredador tendrá que hacer gala de todo aquello que le ha dado la fama y popularidad a su raza como cazador del universo. El criterio a analizar es la inteligencia. El ser conocido como el Creeper a lo largo de sus entregas ha demostrado ser una criatura astuta, especialista en el rastreo de sus víctimas y bien organizado. El Creeper ha acumulado un sinfín de conocimiento a lo largo de su existencia, aprendiendo y perfeccionando sus técnicas de caza. Sin embargo, debido a su limitado tiempo para alimentarse, puede llegar a cometer errores. Su obsesión por una víctima en particular también lo lleva a arriesgarse de más rompiendo el bajo perfil y la estrategia para conseguir su objetivo. Bajo presión, el Creeper llega a cometer muchos errores, los cuales sus víctimas aprovechan para dañarlo. Entretanto, el Jungle Hunter mostró una habilidad sin igual para el acecho, ocultándose y utilizando todas las tácticas de caza a su favor. El depredador de la primera entrega solo fue vencido una vez que Doge comprendió en su totalidad su manera de cazar. Del mismo modo, este Yautha se mostró poco dado a caer en provocaciones y solo puede ser dañado con trampas muy elaboradas, mostrando un avanzado conocimiento de tácticas de emboscada y guerrilla. Evitando exponerse a enfrentamientos frontales y tendiendo trampas a los compañeros de Doge, el Jungle Hunter solamente pudo ser derrotado por Doge a través de la prueba y el error, por lo que a diferencia del Creeper, el Jungle Hunter tiene un mejor manejo emocional e inteligencia que le pondría por delante del fenómeno conocido como el Creeper. El marcador se mueve y ahora estos monstruos están empatados. Nos acercamos a los criterios que definirán el vencedor de este encuentro, por lo que la siguiente categoría es la de armas. Estos dos seres legendarios han demostrado tener una expertise indiscutible para manejar armas. Ambos utilizan todos los recursos a su alcance para atacar con la mayor precisión y eficiencia a sus objetivos. Al Creeper se le ha visto utilizar armas rudimentarias pero altamente letales para acabar con sus víctimas. Aunque sus dispositivos no sean de vanguardia o avanzados, cuentan con la precisión y diseño suficiente para cumplir con su objetivo. Dagas, lanzas, hachas, shurikens son algunas de las herramientas que el Creeper utiliza para atacar a sus presas, siendo un hábil y diestro manipulador de estas, compensando su poca tecnología con una prodigiosa habilidad para la caza. Pero esas características validecen cuando abordamos el arsenal del que dispone el Jungle Hunter. Camuflaje activo, visión infrarroja, cañones de plasma, cuchillas de ataque y el gas desintegrador. El Jungle Hunter cuenta con un arsenal lo suficientemente vasto para cazar a cualquier forma de vida de esta sección del espacio exterior y de cualquier otro. Y aunque el Creeper ha demostrado tener cierta resistencia a las armas de fuego, nunca ha enfrentado nada comparado al arsenal tecnológicamente avanzado del Depredador. Y si este puede ser dañado por objetos contundentes, las armas del Depredador podrían causarle gran daño. Por lo que este punto será para el Depredador. El marcador se mueve y el Jungle Hunter comienza a hacer gala del porqué de su título como cazador. Pero la siguiente categoría podría mover todo, recuerden que una sección del video quedó sin puntuación. Así que dependiendo de su criterio, las cosas podrían tomar un rumbo inesperado. La categoría culminante para este encuentro es la experiencia en combate. El Creeper ha sido una criatura milenaria cuyo origen no ha sido revelado en sus entregas fílmicas, pero sí hay pistas de su posible naturaleza. A través de milenios de existencia ha llegado hasta nuestros tiempos modernos, en donde cada 23 años por 23 días acecha a sus víctimas para continuar con su ciclo de vida. A lo largo de su terrible existencia, el Creeper ha diezmado miles de vidas para continuar con su ciclo. El Creeper es un cazador experimentado que tiene una serie de habilidades de combate para cumplir con su propósito. Implacable y astuto, y capaz de enfrentar a un grupo de humanos bien organizados, el Creeper ha mostrado que cuando se habla de experiencia, este podría ser un referente que te gustaría tener de tu lado. Sin embargo, el Creeper nunca ha enfrentado una amenaza exterior. Y cuando somos conscientes de que el propósito de un Yautha es probar sus habilidades de cacería, la balanza comienza a inclinarse. El Jungle Hunter era un ávido cazador que se enfrentaba a fuerzas estadounidenses de elite, el cual tenía una fuerte curiosidad por experimentar con estos y entenderlos. Sus habilidades y armamento le permitieron enfrentar a hombres entrenados especialmente para matar y cumplir con cualquier misión. Como honorable guerrero, operaba bajo su código de ética y buscaba enfrentamientos dignos, de los cuales, aunque no salió ileso, sí salió victorioso. Tomando en cuenta su rango, podemos asumir que este Predator ya contaba con experiencia suficiente para llevar a cabo su labor de caza, y solo logró ser vencido después de que Dodge estudiara meticulosamente su comportamiento y debilidades. Aunque ambos contrincantes podrían estar tremendamente parejos en cuanto a experiencia, el hecho de que el Depredador sea un cazador interplanetario y el arsenal a su disposición claramente le darían una ventaja sobre el Creeper, el cual nunca ha enfrentado a un ser de esta naturaleza listo para combatirle. Atendiendo esas circunstancias, podríamos darle la victoria de esta categoría al Depredador. No obstante, este se llevaría la victoria con demasiada dificultad ante un enemigo tan imponente como el Creeper. Si el Jungle Hunter logra terminar rápido con el Creeper y sin que este pueda regenerarse, en aquel momento tendría una ventana de victoria. Pero si el combate llegase a extenderse y se tuviera que luchar cuerpo a cuerpo, quizá podríamos darle la ventaja a la fuerza y regeneración del Creeper. Pero como siempre, la última palabra la tienes tú. Déjame saber quién sería el ganador desde tu punto de vista, estaré encantado de leerte. Muchas gracias por ver este video chicos, en verdad lo aprecio. Yo soy Dani Reviews y nos vemos en un próximo video.